muy buenas chicas muy buenas chicos y listo y estamos en una nueva noticia después de que bueno anunciamos la semana pasada que el nuevo firmware de playstation 4 en la actualización 1.70 la tan ansiada actualización por muchos de vosotros que sabéis sobre todo porque elimina el hdcp no para poder capturar con capturadoras externas pues me habéis preguntado que si se sabía algo más no sobre el tema que es lo que ocurría no ya que hemos empezado la semana y todavía pues no se sabe nada pues bueno atención porque el firmware 1.70 llegará o podría llegar a playstation 4 el próximo 30 de abril se desprende de un vídeo que cóndor boricua ha publicado en su canal de youtube un vídeo en japonés que tenéis en la fuente en la descripción donde se muestra el firmware de playstation 4 que según cóndor pues aterrizará previsiblemente más pronto que tarde así que calma y paciencia no porque ya está casi prácticamente ahí hace unos días recordemos que es o buen community manager de playstation en europa nos daba algunos detalles de la actualización como sabréis el firmware 1.70 además de eliminar el hd la encriptación hdcp introducirá la función share factory que ya lo he comentado en el canal que es pues es una aplicación para que permitirá la edición de vídeo con posibilidad de compartir dichos vídeos por ejemplo desde facebook hasta cualquier entorno no incluido youtube con un simple usb como veréis en el vídeo que hay en la descripción todo apunta que el firmware 1.70 llegará el próximo día 30 de abril así que podría haberse confirmado con este vídeo aunque esperamos noticias oficiales en comunicado por parte de sony ya sabéis como siempre informando a la última si dejáis vuestro like y favoritos agradecimos valorar nos vemos la siguiente hasta la próxima chao